Un juez ordenó la libertad de la mujer policía y del conductor del camión de la empresa Tuzuc, que el 31 de octubre pasado se vieron involucrados en el accidente que costó la vida al niño Martín Rodrigo de 10 años de edad. La liberación de estas dos personas es resultado de la aplicación del nuevo sistema de justicia penal, que considera que ninguno de los imputados deberá quedar restringido de su libertad y podrán seguir el proceso en pleno gozo de su libertad. Los involucrados son la madrastra del niño, quien manejaba una motoneta al momento del accidente, y el chofer del camión del transporte público. Este trágico hecho ocurrió en la avenida Independencia, esquina con Mieriterán, en el centro de la ciudad de Oaxaca. Con información de MBM Televisión.